¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a ver uno de esos force fields, digamos que tienen que ver bastante con la resistencia, en realidad tiene que ver todo con la resistencia, vamos a ver el force field que se llama drag, en realidad drag es como arrastrar, así que, pero en realidad lo que hace es poner un punto de resistencia donde se aplica el campo de fuerza, aquí ya tengo yo mi sistema de partículas, vea, ahí está, es este monito, la niña Susan, que está ahí siendo emitida por este plano, bueno, ahora, este toroide, este torus, este toro, como quiera que usted le llame, es el que va a emitir el campo de fuerza, vea, me vengo a física, vea lo que va a pasar, doy force field y ahora aplico drag, ¡Tarán! ¿Qué le parece? Ahora, ¿a dónde empieza a aplicarse el campo de fuerza? A donde empieza mi, bueno, en este caso mi toroide, ¿no? Mi objeto, ¿qué pasa si yo subo un poquito? Pues prácticamente lo que está haciendo acá es, ah, antes que se me olvide, hay que tener mucho cuidado con el tipo de, 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 de acá, espérame, 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 vamos a ver, R, Y, ahí, vamos a ver hacia arriba, y le decía, aquí también tiene usted formas en las que puede usted aplicar este campo de fuerza, tenga cuidado con every point, porque este consume un montón de memoria, ¿sí? Lo que está haciendo ahí es, prácticamente, pues deteniendo en cada punto, ¿ya? Vamos a ver, every point, ahí va, eso era lo que yo quería que viera, vea, las partículas están siendo repelidas, no hay resistencia, hay simplemente partículas repelidas, ahí va, para que la vea mejor, vea, ahí está. Entonces, tenga cuidado, le decía, con el every point, vamos a poner un surface y es exactamente lo mismo, solo que aplicado a la superficie, ¿sí? Así que, nada más para que lo tenga en cuenta, le decía, obviamente, porque también hay mucho que decir en cuanto a la fuerza que le estamos aplicando, ¿sí? Porque si de repente, obvio que si le ponemos una fuerza negativa, la cosa cambia, literalmente, y usted verá, pues la cosa ya va tomando otra forma distinta. Perdón, podemos aplicarla hasta un máximo de menos 2 y un máximo, un mínimo, perdón, de menos 2 y un máximo de 2, siendo menos 2 la resistencia nula y siendo más 2 la resistencia máxima. Vea cómo se quedan inmediatamente quietos, es como que engarrote se me hay y usted no se mueve porque no se mueve. Y también podemos aplicar esto que dice quadratic aquí, prácticamente es, digamos que es el componente proporcional a... Esta es una fórmula matemática, vamos, a la... ¿cómo se llama? al cuadrado de la velocidad, ¿ya? A la raíz cuadrada de la velocidad, así que, pues, vamos, tampoco hay que... Igual, mínimo de menos 2, máximo de 2, vea. Y por supuesto le podemos agregar ruido y le podemos hacer una semillita, pues, para que sea una cuestión aleatoria, en el caso del ruido, por supuesto. También podemos seleccionar el tipo de forma que está emitiendo el campo de fuerza. Pero, repito, si usted mueve para acá, en realidad no importa porque es la fuerza, es esta fuerza la que va a determinar realmente que, perdón, si es aplicable o no el campo de fuerza. Obviamente, mientras más nos acerquemos a menos 2, pues, menor será el grado de influencia que tenga el campo de fuerza. Pero, vea, llegado a menos 1.8, ya las cosas empiezan a ofrecer resistencia y ya no dan para más. Solo recuerde, además, que este sistema de partículas tiene en field weights una gravedad cero, simplemente para que suban en lugar de que bajen. Pero, pues, la aplicación es básicamente la misma. Y no hay mucho más que decir al respecto, damas y caballeros. Oh, por cierto, mi buen amigo de Buscavidas me preguntaba cómo hacer para que a la hora de renderizar, por ejemplo, ok, vamos a detener esto ahí. Vamos a hacer un F12. Para que este plano que está emitiendo las partículas no salga. Solo para que quede claro para todo el mundo, lo único que hay que hacer es darle clic a donde diga Render. Sí, sí, cuando dice Render, quítele el chequecito a Emitter. Vamos a F12. Y vea, solo están las partículas, no el emisor de las partículas. Por si usted no quiere que las partículas salgan. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Si es usted la primera vez que viene por acá, pues, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese. Suscríbase, que es totalmente gratis. Y hay tutoriales en este canal por lo menos dos veces a la semana. Le voy a dar un material a Susana solamente para que se mire bonita. Y, pues, nada, también, si cree que le puede servir a alguien más, pues, dile like y compártalo. Porque no hay nada más importante y más bonito que compartir el conocimiento. Finalmente, también, si me quiere seguir en redes sociales, pues, las direcciones aquí abajo junto a mi dirección de Patreon. En caso de que usted se quiera convertir en uno de mis amadísimos y maravillosísimos benefactores. Y también, por si le gusta leer, pues, el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Sempleo. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre.